Muy buenos días. En el día jueves 15 de agosto de 2024, recordamos la asunción de la Virgen María y reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 39 al 56. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo al niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza en su brazo, dispersó a los soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. San Bernardo, en una de sus alocuciones en este día, decía, Sube al cielo la Virgen llena de gracia y llena de gozo a los ciudadanos del cielo, que somos nosotros. ¿Por qué nos llena de gozo? Por lo mismo que dice ella en su oración de alabanza, en este Magnificat. Porque el Señor colma de bienes a los humildes. A los ricos los deja vacíos, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque los ricos están tan llenos de sí. Porque no se olviden que cuando hablamos de pobreza y de riqueza, estamos hablando del corazón, del espíritu, del interior del ser humano. Hay gente muy adinerada que son pobres en el espíritu. Pobres porque se han hecho pobres o pobres porque no han conocido al Señor. Los pobres que se han hecho pobres por amor del Señor, esos son los que se alegran. Y los pobres que no conocen al Señor también se alegrarán, porque al recibir una buena noticia de parte de esos que se hicieron pobres por el reino, los enriquecerán con su pobreza. Porque la pobreza de aquel que se hace pobre por amor a Dios, es la plenitud en el espíritu del conocimiento de Dios. Y en ellos se cumple esto que a los pobres los llena de bienes el Señor. Porque el que logra entregarse al Señor en cuerpo y alma, como lo hizo la Virgen, recibe todas las gracias del Espíritu Santo activas. Todo bautizado tiene las gracias del Espíritu Santo, pero muchas veces están solo en potencia, porque nadie nos ha enseñado a activarlas. Pero la forma de activarlas es aceptando nuestra pobreza. Y así el Señor nos colma de bienes. María, con su sí, con ese fía. Amén. Que significa que se haga en mí según la voluntad de Dios. Amén. Y con ese sí, es que nosotros tenemos la salvación. Hoy celebramos la asunción de nuestra Madre en cuerpo y alma al cielo, porque tenía que ser preservada de todo. Nosotros, cuando lleguemos al cielo, recibiremos un cuerpo glorificado. Este quedará aquí, se hará polvo, porque polvo es y al polvo volverá. Pero podremos estar en cuerpo y alma también allá en el cielo, una vez que recibamos nuestro cuerpo glorificado, junto a nuestra Madre Santísima. Podremos conocerla. Junto a Jesucristo, podremos verle por primera vez. Junto a nuestro Padre Celestial, que por cierto, no es un anciano de barbas blancas. Es tan joven y bello como Jesucristo, como María, y como todos los santos y santas de Dios que están junto a Él. Este sí de María, este magnífico que se canta en la Iglesia, es una palabra de esperanza para nosotros y para todos, porque si vemos y analizamos la palabra de la Virgen, vamos a ver que acá está toda la obra que el Señor quiere hacer con cada uno de los seres humanos que se atrevan a decirle amén al Señor. Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Y esas maravillas que ha hecho el Señor, también la Virgen María nos la da a nosotros. Y la primera gracia que nos da la Virgen, que nos concede, es la palabra. La palabra que se hace carne, que es nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la primera gracia que la Virgen María dispensó a todos los seres humanos. Con ese simple amén. Por eso, si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, si aceptamos este sí de nuestra boca, también saldrá una alabanza y podremos proclamar las grandezas del Señor, porque nosotros seremos testigos de que todo cuanto dijo María en su fiat, en su magnificat, también se cumple en nosotros. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su corazón, derriba a los potentados de sus tronos. Nosotros tenemos tantos potentados dentro, entronizados, que lo único que hacen es torturarnos, hacernos esclavos de las pasiones, pues el Señor los derribará, nos hará libres. Todo esto que la Virgen habla, está hablando, se da también en el mundo, sí, pero fundamentalmente está hablando de nuestro interior, de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Por eso la presencia de nuestra Madre, así como cuando visita Santa Isabel, el niño salta de gozo en el seno de su prima y queda la prima llena del Espíritu Santo, también la presencia de María en nuestra vida nos llena de gozos y también nos hace exultar. Otro de los dones que la Virgen nos da es la alegría. Voy a terminar la pequeña reflexión de hoy dejándoles el canto del Padre que aparece bajo el nombre de Luis Po, que grabó con algunos chicos de la Anunciación y es una canción bellísima que yo la considero un nuevo, magnífica. Espero que la disfruten. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Gracias! ¡Vona Riva!